¡Vamos, Nacha! ¡Feliz cumple! Nacha, sos de festejar, ¿te gusta cumplir años? No, no mucho, no mucho. En general los últimos me han tomado arriba del escenario. No hay mejor que festejar arriba del escenario. Totalmente. El 5, el sábado, ya está agotado, pero bueno, vamos a festejar ahí con la gente. ¡Qué lindo! Y vi que vas a tener otra función más. Otro porque el 26. Espectacular. Para seguir festejando, chicos. Porque la vida hay que festejarla cada minuto. Totalmente. Esto es un tema tuyo. Lo festejamos. Muy violenta, preciosa y esquiva. Una diva de muy poca monta. Una superstar y una piba. Una loca de Atari, una tonta. La que guarda nada en el bolsillo. La que brinda con champán o soda. La que deja el alma en el estribillo. De una canción que nunca está de moda. Me encanta, me encanta. 80 años, pero no rezo. Escuchame. 80 años, pero no me quejo. Por eso pongo mi corazón. Te estreno y festejo. 80 y contando. 80 y cantando. Bravo. Bravo. Bonacha. Ídola. Bueno. Felicitaciones. Arrancamos el programa. Me encanta haber arrancado así. Hoy tenemos mucha tribuna y tenemos acá un costado. Ay, a ver, a ver. Mirá. ¡Epa! Mirá. Tenemos un costado extraordinario Bueno, arrancamos, arrancamos A mí me gustó la propuesta Me gustó cómo cantaron, cómo hablaron Cómo actuaron Obvio que hay montones de cosas para mejorar Que eso seguro Pero para el mal gusto de anoche, viste Hoy es como que digo Esto está buenísimo La verdad que nada, que si van por este camino Creo que van a llegar súper lejos Me gusta este equipo Me gusta que venga tu hermana que te apoye Hoy después te trajimos algo que vos nos pediste mucho Algo que vos dijiste de la apuesta escénica De dónde están las rubias, te trajimos algo para vos Ay, por favor, por favor, lo quiero ver Bueno chicos, hoy se llevan Qué puntaje le pone Flavio Uy, acá me dicen Acá me dicen es too much No, bueno, nada, es lo que siento Un ocho Gracias Flavio Muy bien Gracias Flavio La más alta esta hora Vamos bien, vamos bien No mucho No, y además el más alto de Flavio me parece También Gracias Flavio, gracias Ay, gracias, sí, no Bueno, vamos a ver qué opina Milet Figueroa Hola Milet Buenas noches chicos, buenas noches Hola Es una pareja esperada de todas maneras Ay, qué linda A mí me gustan mucho Es una de mis parejas favoritas No quiero decir mucho porque quiero que se sigan esforzando Lo vamos a hacer Ok, me gusta que controles esa energía que tienes y que viene de adentro Me gustó mucho, están avanzando muy bien y este es mi puntaje, ya lo sabrán en algún momento Yo antes de que Marcelo nos dé la devolución y el puntaje Yo no sé si ustedes saben que Cami es concertista, vos sos pianista Sí ¿En serio? Ah, ¿por qué me decís bajar? Me van a hacer tocar, yo hoy no vine preparada ¿Pero no, no podés tocar algo? Que tengo, sí puedo, puedo, bueno, tengo las uñas, ese es el tema, pero bueno, hago música hace 12 años Escuchá, ¿cómo se te dio por estudiar piano en el conservatorio? ¿En el conservatorio? Sí, mi papá, cuando teníamos 8 años, nos agarra a las dos y nos dice ¿Qué quieren tocar? ¿Piano o guitarra? Yo dije piano y a Flor le quedó la guitarra Entonces como que fue un colegio de música clásica Qué lindo eso Claro, nos encantó, de verdad, pero cuando éramos, claro, cuando éramos chicas Nosotras, era un segundo colegio y después dejamos un año y volvimos Y ahora ya hace 12 años, música clásica Bueno, ya es un montón Escucha, algo te tenés que acordar No, obvio, me acuerdo todo, pero las uñas, pero más baile, si no Te toca una canción, te toca una canción, fue, fue ¿La amo con las uñas? No, 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 las tengo Qué lindo esto, ¿eh? Para vos, Lito Vitale Con uñas, ¿eh? La semana que viene ¿Vos te traes la guitarra? Yo traigo la guitarra Pero ¿sabes qué me hizo Flor preparar para hoy? ¿Qué? Me hizo preparar lo de... ¿Dónde están las rubias? Es que me lo pidió Flavio A ver, vení, vení Y a nosotras, ¿sabes lo que pasa? Que nosotras somos memes, ¿viste? Somos el meme de dónde están las rubias Y nosotras nos cagamos de risa del meme que somos Entonces, bueno, vamos a recrear el baile, chicos Para ustedes ¿Ustedes creen que esto ya se terminó? Recordemos el pasado ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Claro! Menos mal. Le pizió, le pizió todo. Le erró a todo. Le erraste a todo, Flor. Le erraste a todo, Flaga. Me hiciste quedar como Lorto. Para. Menos mal que no estén bailando, porque ya te digo que lo veía Flavio. Todo menos. Vamos a ver qué opina Marcelo de todo esto. A mí también, cómo me duele escucharlas tanto. Lo que deben ser convivir con esta mujer, es un infierno. Mamá dice, viste, me mato. Imaginate, te despertás a la mañana y te hablan como dos cotorras, una de cada oreja. Te vas a divertirte. Dios mío, Dios mío. Nada, chicos. Hola a la tribuna, hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está la pareja? Divinos. Muy bien. Nos divertimos mucho, ojalá pudiésemos mostrar los ensayos, ¿no? Sí. Y los puede mostrar, grábenlos. Ah, los... Yo cuando estaba bailando, el año que bailé, me grababa todos los ensayos y los seguía a YouTube. No, es que es tremendo, Alito. No le importaban a nadie, pero yo lo hacía. Yo lo hacía. Bueno, capaz pasa eso, no importa a nadie. No importa a nadie. No importa. Es muy divertido este chico, acá se lo ve cantando y serio, pero nos descostillamos de risa en el piso. Me doy cuenta que es gracioso porque tenés como mucha expresión en la cara, en los ojos. Sí, sí. Son muy expresivos. Igual a mí me da muchos nervios, obviamente, no es donde más cómoda me siento. Si fuese un cartamán de baile, no tendría estos nervios previos seguramente. Bueno, pero el nervio también ayuda a estar atentos, a tratar de estar concentrados, ¿no? Ok. Bueno, ¿vamos con todo? Vamos, voy a tomar un traguito de agua y ya estoy. Muy bien, me encanta. Mientras Silvina toma agüita. Sí. Les cuento, ¿sabías que Telecentro tiene un nuevo Deco 4K con tecnología Android? T-B, con todas las apps y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Ahora con Telecentro tu tele es más enmar que nunca. Mirá. Y para la aventura estamos hoy, peli de dragones, naves espaciales. La que quieras, pero que sea hiper pochoclera. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV más internet 300 megas, tenés todo el entretenimiento que querés a un precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Bueno, ahora sí cantan ellos, Cantalito Gallo y Silvina Escudero Canelba en el Cantando 2024. Música, señores, y a cantar. Tengo un corazón que madruga donde quiera, ay, 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 ay. Y ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vera mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer silueta hacia amor por la luna. Oh, saciaré esta locura mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso y vivir. Por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras. Oh, pasar la noche en vera mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Y van al pie para brindar la máxima comodidad. Conseguir las mejores titas deportivas de todo el país, Flor. Mirá. Bueno, me encantó porque le pusieron baile. Vos bailás muy bien a Lito también. Le ponemos onda. Me gusta. Me gusta. La verdad, se re comprometió con esto porque le daba mucho nervio. Por más que sea un 8 o 2. O sea, para alguien que no es... No, y aparte bailar a la oveja. El tema de bailar a la oveja. No, claro. Un genio, un genio. Ensayaba, ensayaba y me decía, mándame el 8 en video, grabate y mostrámelo. Y el por de vera, ¿qué hago? Y hago un giro, ¿y qué hago? La verdad, un genio. Porque es un plus más, la verdad, para él. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué tiene Nacha Guevara para decirle a esta pareja. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Me gustó, me gustó. Pero Ale, ¿por qué? Si vos bailás, haces cosas complicadas en el escenario. ¿Qué pasó? Sí, bailo, pero no es mi fuerte. No, no es... Bueno, pero sí, podés y se nota que podés. Puede mucho más de todo. Él siempre se tira para abajo y es un gran artista. Así que me gustó, me gustó, es que bailaran, me resultó corto. Hay gente a que le dan más tiempo y esto que era un poco más atractivo, me resultó corto, ¿sí? Afinan los dos, afinazos, afinada. Gracias, Nacha. Que ya eso es un don, en realidad, y que a mí me tranquiliza muchísimo, ¿viste? Porque cuando está afinado, no importa que se haga, pero afinado por lo menos. Se llevan bien, son buenos compañeros, se nota. Me gustó, fue armonioso. Fue armonioso, la canción es linda, ya lo sabemos. Y me hubiera gustado que fuera un poquito más larga. Vamos a ver qué puntaje le pone la señora Nacha Guevara en el día de su cumpleaños. ¡Un seis! ¡Muy bien! ¡Vamos! Muy bien, vamos a ver qué opina el señor Lovanco. Me parece picante, me encanta. Sabes jugar el juego. Los presentamos a ellos, ellos son Sol Bardi y Pepe Ochoa. ¡Bienvenido, Pepe! ¡El amigo de COI! ¡Vamos, Pepe! ¡Hola, Sol! Pero qué lindos que están. ¡Están muy hermosos! Hola, Flor, ¿todo bien? ¿Cómo están? Muy bien. Nati, también están los tres. ¡Mirá! En combinación. Eugen, no te saludé hoy, vos también estás hermosa. ¿No? ¿Y vestido así? ¿Estás con cuchillo en liga o te estás haciendo el bueno? No, yo soy una persona tranquila. Te amo. Pero me preguntan y contesto. ¿Cuándo duermes? Creo que en el Cantando 24 hay mucho dormido igual. Pero bueno. A ver, a ver, para, 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 ¿qué significa que hay mucho dormido? Y hay que soltarse, es un reality, te preguntan, contestar, entrar, salir, divertirse, pasarla bien. La estoy pasando espectacular. La estás pasando bien. Sí. ¿Estás peleado con la mitad del plantel? Yo no estoy peleado con nadie. No. No. Si ellos tienen un tema... Ellos están peleando con vos. Yo creo que tampoco. Creo que esto es televisión, me parece que el picante está bueno, es divertido y bueno. ¿Y cómo estás viendo a las parejas, Pepe? Hay de todo, me parece que está bueno eso. Me parece que hay quienes cantan, quienes tienen previa y no cantan y me parece que es como una ensalada espectacular. Lo interesante es ir encontrándote como el lugar que te toca y tratar de desarrollarlo y explotarlo de la mejor manera. ¿Y vos dónde te ves en toda esa ensalada? Yo soy una mezcla de todo. Me pregunta Marcelo algo, le contesto, vengo acá e intento hacerlo mejor. Me encanta. Pero lo que más sí quiero es, estoy con mi equipo acá, con Sol y con Nati, muy concentrados en traer cosas buenas a la pista. Eso está bien. Y más allá de lo demás. Sí, claro. Ese es el adorno. Yo me río, fui meme, el primer día que canté fui meme, básicamente todo el mundo me bardió por cantar, decían que Cerati se quería morir de nuevo. Claro. Y yo, bueno, me río de eso. No, hay que reírse. Sí, por supuesto. A mí me hicieron el meme de los ojos. Ah, bueno, yo también. Hay que reírse. Si uno no se ríe de uno, está jodido en este momento. Somos personas que trabajamos en televisión. Creo que un yo de estas características nos enaltece a todos, nos da laburo a todos. Lo demás son chicanas que me parece que... Obvio. ¿Dónde está tu hermana? Mi hermana está en el streaming, creo, allá. O está acá. Ah, ahí está, allá al costado. ¿A dónde está? Acá está. Porque, pará, ella es picante también. Sí, mi hermana es picante. Sí, sí, sí. ¿Más picante que vos? No, no. Más picante que Pepe, no. No. Pero tengo mis opiniones y cuando pienso algo lo digo. Con respeto. ¿Y qué le dijiste cuando debutó acá? ¿Le bajaste línea? Sí, la previa me pareció larga también. Oh, eterna. Pero me encantó cómo cantaron. Y después que te pelees tanto con Koi y todo eso no va. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo, a pleno. Bueno, cortita, al final fue la previa. Ah, no, gracias. Incómodo con la canción. No me gustó, lamentablemente, esta vez. Esta es mi puntata. No, está bien. Arrancó suavecita y te hundió. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a ver. Al final Nacho era la más buena de todo el jurado. Al final, vamos a ver qué opina Mancela Polino. Buenas noches, participantes. Antes de la devolución tengo expedientes Polino que me mandan a mi equipo. Oh, ¿qué hay ahí? Con cosas gravísimas. No. Me dice que el señor Cristianu tuvo problemas con la gente de vestuario. No, no. Cero. Sí, sí, sí. Fue chequeado y te metés con la gente de vestuario o te metés conmigo. No, cero. ¿Qué pasó? Quiero saber. Imposible porque con Dani somos compañeros de Pasión de Sábado 2014. Y los otros días me vino un cuento de esos. Perdón, Flor. No, tranqui. Me vino el cuento y Dani le digo, ¿qué pasó? Me dice, no tengo ni idea, no pasó nada. O sea que ese, yo no sé si no fue Mariano de la canal que estuvo ahí metiendo cizaña. Mariano, ¿fuiste vos? Sí. ¿Estás tirando fruta? No, yo no tiro fruta, tiran otra cosa. No, no, no. Mariano. No. Estamos en vivo. Adriana. Adriana. En el stream no se miente, siempre damos información y decimos la aposta por algo, Polino lo está contando y todo lo que se está diciendo salió del vestuario de la misma boca de, ¿cómo se llama la vestuarista? Daniela. Lo que yo tengo. Daniela. Daniela. A mí me lo negó en la cara. Ustedes hoy están vestidos por Daniela. Cami, ¿estás vestida por Daniela hoy? Sí, 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 Dani nos vistió también. Ana Fidalgo nos vistió. En realidad es así, la ropa la podemos conseguir o la consigue el vestuario. Nosotros nos viste Ana Fidalgo con la autorización de Daniela. Sí, Daniela. Así es. Ah, o sea, no aceptaron la ropa de acá y trajeron otra, por ahí viene el tema. Están autorizados. Pero eso ya no es problema mío, eso es problema del vestuario que lo arregle el vestuario. Pero es su propuesta también, me parece. Claro, obvio. Porque si no, digo, mañana hay un portalío, me tengo que poner un portalío. Muy bien. Vamos a lo nuestro, chicos. Lo que hicieron hoy no me gustó. Me pareció un acto de colegio, viste tipo de fin de curso. Yo cuando te vi entrar con la carterita pensé morir. Esa cartera. Pero no solo que entró con la carterita, después de que se odiaron, que se besaron, que se abrazaron, termina el lúpero, ella cacha la cartera. Y al mejor estilo pachano, cancha la cartera y va a llorar al campito, viste, que se fue para allá. No, chicos, feo. Cristian traste raro. Hubo desafinaciones. No. Sí. No, 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 no. Un disgusto, chicos. Para no, 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 no. Para no, ché. No, cero. Polino, te traje salamines, Polino. No gastó. ¿Saben qué? No les quiero decir que están en el fondo del mar, pero más o menos sí. Hay una sola cosa a favor de esto. A ver. Van a tener que ensayar mucho, que evidentemente no les cuesta porque les gusta. Claro. Bueno, vamos con todo, vamos con todo. Vamos, sí. Vamos, Cristian, no puedes votar. Cristian Ubal, 3002. Bueno, muchos malos entendidos. Sí. Un buen cantante necesita recuperar energía y los amigos de Somier Center tienen todo para que conecten con su descanso. Somier Center, mirá. Si estás buscando conectar con tu descanso, este mes en Somier Center, con la compra de un producto seleccionado, llévate un masajeador cervical de regalo. Además, aprovecha 60% off y hasta 18 cuotas sin interés. Conectá con tu descanso en Somier Center. Bueno, ahora llega ella, que fue el puntaje más bajo de la ronda anterior. Igual ella es muy divertida. Pero pasó algo ahí con Matías Salé, que Matías Salé encaró. Claro. Dijo, no, nosotros tuvimos algo y ella no le gustó absolutamente nada. La salvó Milet. Es verdad. La salvó Milet porque se ve que le parece que tiene pasta, ¿no es cierto? Que tiene con qué. Es divertida. Es divertida. Se divierte. Cuando se divierte, lo disfrutamos nosotros. Totalmente. Así que las vamos, los vamos a recibir a ellos. Ellos son Facu Magrané y Josefina Pouso. ¡Bienvenida a Pouso! ¡La Pouso! ¡Ah, mirá! ¡Apa, apa! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Apa, entraron con los patitos! ¡Ah, uy! ¡Tremendo! ¡Ay, con los patitos en fila! ¿Es ex esto? ¡Hola, hola! ¿Qué pasó? Estás muy osado hoy. ¡Ah, mirá! ¡Apa, apa! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Apa, entraron con los patitos! ¡Ah, uy! ¡Tremendo! ¡Ay, con los patitos en fila! ¡Es ex esto! ¡Hola, hola! ¿Qué pasó? ¿Tú estás muy osado hoy? ¡Sí, mi amor! ¡Bondage! ¡Bondage people! No me daban látigo porque no saben qué van a ponerlos. Son bondage people. ¿Cómo están? Bien. Me encanta tenerlos acá. Que nos hayan ido. Muy contenta, muy feliz. Nos hicimos fan de la señora ayer. Claro, cuando dijo que ella amaba... Nacha. Señora. Nacha. Sí. Que ayer dijo que amaba a los patitos feos y las ovejas negras. Bien. Claramente, nosotros fuimos el primer patito feo de este certamen. Así que, en honor a Nacha, nos trajimos patitos detrás. Llévales, por favor, los patitos. ¡Ah, trajeron patitos para regalar! Trajimos patitos para regalarle al grado personalizado. ¡Ah, personalizados! Sí. Ahí tengo para vos algo. Me encanta. A ver... Ah, porque tengo fandom, chicos. Tiene fandom la Pouso. ¡La Pouso! ¡Son cuatro! Y trajimos seis stickers. ¡Mirá! ¡Ah, muy bien! Pousitas. Sí, las Pouso. Permiso, ¿eh? No, muy original. Porque yo necesito que peguen en todos lados para que nos empiecen a seguir más gente. Hay un sticker de las Pousitas. Siganos, arroba a las Pousitas. Las Pousitas. Mirá. ¿Cuántas son? Mirá, Tomás, Gurka, vos también, que tenés mucha gente ahí. Bueno, ahí está repartiendo. Ahí está. Vos también. Estuvo plagado de homenajes el número anterior. A Natalia Oreiro, a Gilda. Sí. Va. Pero... ¿Qué piensa Facu? No sé si me deja hablar. Ah, ¿no tenés que hablar? Me tienen cortito. Ya en los ensayos. Ah, ok. No se puede hablar. Látigo. Ok. ¿Qué piensan de esta performance que viene? Yo creo que les va a gustar. Te amo. Esperemos. Creo que les va a gustar. No te vi muy convencida. Creo que... Y porque yo estaba convencida que la primera la íbamos a romper y no rompimos el subsuelo. Claro. Pero, no, creo que les va a gustar. Quieren show, les vamos a dar show. Y eso vinimos a hacer. Muy bien. Bueno, queremos show. Nacha está chocha con su patito. La amo. Bueno, vamos con ellos. Vamos a ver. Fue el puntaje más bajo de la ronda anterior, pero le tenemos fe. Vamos a ver. Cantan en el Cantando 2025. Facu Magrané, Josefina Pouso. Música, señores. ¡A cantar! Tengo que partir. Tengo que escaparme de ti. Tengo que olvidar. Y de nuevo comenzar. Porque tu amor es el blanco. Tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que lo que pudo ser no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no me quiero. Tengo que elegir. Tengo que elegir. Tengo que volver a sentir. Tengo que buscar una forma de escapar. Tengo que buscar una forma de escapar. Tengo que buscar una forma de escapar. Tu veneno, tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no me quiero. Bueno. ¡Wow! ¡Wow! Pouso. Tengo que su veneno, tuve tu vida y ya no me quiero. Yo no quiero meter la pata porque yo no soy jurado. Pero yo los vi mucho mejor. Vamos, Pouso. Bueno, no, pero pará, la Bima es segura. Estamos ensayando. Claro, bien, la pauso. Soy la pauso. Bueno, vamos a ver qué opina Nacha Guevara. Hola, chicos. Hola, Nacha. Está mejor que la otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Menos camuflada. O sea, está bien, uno se protege de muchas maneras cuando tiene que actuar. Y cuanto más cosas se pone, se siente que está más protegido. Entonces, que hayas elegido estar un poco más despojada, es una buena elección. Porque hay que suplir eso con otras cosas. Así que, estuvo bien, la energía estuvo bien y sobre todo estuvo mejor que la anterior. En eso vamos a poner el acento, en el progreso. Estuvieron más sueltos, tenés que trabajar más vocalmente, eso le toca a tu coach. La afinación, el no confundir el cantar con gritar. Bueno, eso es todo un trabajo, es un proceso y que lleva tiempo. Pero si se hace, hay resultados siempre. Está bien, está bien, hicieron un esfuerzo diferente, no se pareció a lo que hicieron la otra vez. Y eso a mí me divierte mucho. Así que, vamos por ahí, de a poquito vamos por ahí. Vamos, 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 Nacha, a ver, qué puntaje le pone Nacha Guevara. A ver. A Zoyla Pouso. Diez, diez, no, a ver. Cinco. Vamos, Pouso. Pouso, escuchá, ya tenés todo el puntaje, más del puntaje que sumaste la última. Está barba, está como querés, está como querés. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos a ver qué opina Flavio Mendoza. Vamos, vamos, vamos.